Si eres cubano, de seguro has escuchado la expresión voló como Matías Pérez. Si alguna vez te preguntaste quién era, pues déjame contarte que Matías era un sastre portugués asentado en Cuba y amante de la aeronáutica. Apenas era su segundo vuelo y debido a los fuertes vientos Matías Pérez fue arrastrado hasta el mar Caribe en un globo aerostático. Hasta el día de hoy no se han encontrado sus restos. Su desaparición fue un fenómeno en La Habana, tanto que quedó inmortalizado en nuestra cultura popular. A partir de ese día, cuando algo desaparece, los cubanos decimos voló como Matías Pérez.